Aquí escribiendo otra rola solo para estar bien No quiero saber de ella o volver a recaer No quiero estar yo sin ella, sin ella moriré Pero no hay más opciones, me hará daño otra vez Esta vez se me escapó, lo tengo que asimilar Esa muy fea traición porque tuvo que pasar Si yo a ti te lo di todo porque me hiciste mal Te entregué todo mi tiempo, también mi felicidad Lo quise todo contigo, no regresaré nunca Haré una fiesta a tu nombre y te voy a olvidar Conseguiré otra chica pero no querré amar Porque no habrá sentimientos, no te odiaré jamás Aquí escribiendo otra rola solo para estar bien No quiero saber de ella o volver a recaer No quiero estar yo sin ella, sin ella moriré Pero no hay más opciones, me hará daño otra vez Aquí escribiendo otra rola solo para estar bien No quiero saber de ella o volver a recaer No quiero estar yo sin ella, sin ella moriré Pero no hay más opciones, me hará daño otra vez Que te vaya a ti muy bien, te deseo felicidad Con lo que ahora veo a mi lado no la tendrás Escucharé mucha música hasta ya no poder más Quiero prenderme otro blon y así poderte olvidar Aquí escribiendo otra rola solo para estar bien No quiero saber de ella o volver a recaer No quiero estar yo sin ella, sin ella moriré Pero no hay más opciones, me hará daño otra vez Aquí escribiendo otra rola solo para estar bien No quiero saber de ella o volver a recaer No quiero estar yo sin ella, sin ella moriré Pero no hay más opciones, me hará daño otra vez Quiero brillar bien alto y lograr poder ya triunfar Y aunque no estés a mi lado no me harás falta jamás Y como yo te lo he dicho como yo nunca habrán Te mando un beso volado de mí, ya no sabrás más Aquí escribiendo otra rola solo para estar bien No quiero saber de ella o volver a recaer No quiero estar yo sin ella, sin ella moriré Pero no hay más opciones, me hará daño otra vez